El liderazgo debe tener un equilibrio muy especial en varios componentes. Y hoy tenemos a Beto Bravo, él es coach ejecutivo y mentor de líderes para hablar de las cinco dimensiones que todo líder debe desarrollar. Beto, bienvenido a nuestro programa, nos encanta tenerte aquí. Cuéntanos, ¿por qué es importante el desarrollo personal para el liderazgo empresarial? Bien, pues arranquemos de la siguiente manera. Mira, el liderazgo es algo natural, es tan natural como el deseo de querer lograr o crecer, como el deseo de querer conectar con otros y como el deseo de querer dejar huella o un legado. Es decir, que si eso es tan natural, podríamos pensar que es importante el desarrollo personal porque vos no das de lo que no tenés. Porque digamos que el liderazgo está basado en la congruencia. En resumen, el audio debe ir con el video, ¿sí? Y esto es importante si me doy cuenta que el individuo impacta el sistema y el sistema de alguna manera también impacta el individuo. Es decir, para resumirte de alguna manera es muy osado tratar de dirigir y acompañar a otros sin conocerse a sí mismo, ¿me entiendes? Por eso es importante el desarrollo personal en el liderazgo. Claro que sí, Beto, definitivamente tú das de lo que tienes adentro. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que todo líder debe fortalecer? Desde lo que yo manejo en el liderazgo, ya son varios años, mira, te digo que hay que trabajar cinco grandes dimensiones que te ayudan a tener un liderazgo integral. Un crecimiento integral y un liderazgo integral. Es decir, la primera es la dimensión personal, el trabajar esta parte interna. La segunda es cómo me relaciono, es la dimensión relacional. La tercera es la dimensión de qué sucede con ese sistema relacional. Es decir, es mi dimensión de impacto y de influencia. La cuarta es una dimensión de cambio y de transformación. Cómo yo cambio y cómo yo soy dinámico y acompaño el cambio y el dinamismo en los equipos y en las organizaciones. Y la quinta y no menos importante es la dimensión de resultados. Si todo líder trabaja a nivel personal, sus relaciones, cómo impacta y cómo influye en el sistema, cómo es gestor y movilizador de cambios y cómo logra resultados, creo que llega al punto clave de lo que significa ser un líder y de lo que es ejercer esto en un equipo. Totalmente de acuerdo, Beto. El asunto es que tenemos unas dimensiones más desarrolladas que otras. ¿Cómo hacemos para equilibrarlas y fortalecerlas? Pues como te decía, es un trabajo de adentro para afuera, ¿no? Entonces, esta historia va si yo logro tener más claro tres grandes sentidos. Son los tres sentidos fundamentales, lo llamo yo en mi modelo. El sentido de ubicación, es decir, ¿dónde estoy? ¿De dónde parto? El sentido de direcciones para dónde quiero ir y a quién quiero llevar o hasta dónde quiero llevar. Y el más importante, creo que para mí o el más sensible, es el sentido de contribución. Yo que tengo para entregar y yo que quisiera recibir. Si yo cuido esos tres sentidos, pero además cuido estas tres necesidades básicas del ser humano que son la de proteger, la de prevalecer y la de pertenecer, seguramente voy a poder fortalecer de una manera más equilibrada estas dimensiones. Es decir, haciendo que las cosas pasen, trabajando en ampliar la visión y el contexto y viendo las cosas tal cual como son, ni más grandes ni más pequeñas. Claro, también vemos las cosas como somos y no como son muchas veces. Beto, cuéntanos entonces este desarrollo de esas dimensiones, ¿cómo impacta en la gestión de los equipos de trabajo? Cuando vos trabajas esas cinco dimensiones, sucede algo mágico y es que vos tocas lo que yo llamo los tres yoes. Cada uno de nosotros, cada individuo tiene tres yoes. Un yo personal, un yo profesional o un yo productivo y un yo clan. Al moverme en estas cinco dimensiones, yo estoy cuidando la parte personal de mi equipo, estoy cuidando la parte profesional de mi equipo y estoy cuidando como tal al equipo. Eso me lleva a darme cuenta que puedo fortalecer los tres niveles de confianza que necesita un líder y una organización, que es la confianza en mí, que es la confianza en el otro o en los otros y que es la confianza en que se pueden dar los resultados. Normalmente trabajamos solo la confianza en un nivel y olvidamos estos dos que siguen, ¿no? Es una confianza personal, una en el otro y en que puedo lograr resultados, ¿de acuerdo? ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que se aumenten los niveles de satisfacción y los niveles de lealtad de un individuo y de un equipo. Por consiguiente, voy a empezar a trabajar mucho más en un sentido de unidad, que es lo que nos va a llevar realmente a lo que llamamos en el mercado, en la parte organizacional, el engagement y que nos va a llevar a crecer el ownership también, ¿no? Un compromiso y un sentido de pertenencia claro, equilibrando algo clave para todos los líderes que son las tres R's. El cuidar los recursos, el cuidar las relaciones y el cuidar los resultados. Claro que sí, las tres R's. Beta, pero entonces, este asunto se escucha muy bien, pero ¿cómo dar el primer paso? ¿Cuál es el primer paso que se tiene que dar? El primer paso está asociado a otra triada. Si has visto que he hablado mucho de triadas, las tres P's, las tres R's, los tres sentidos, ¿no? Es como que es un gran triángulo, es equilibrado el ejercicio de crecer en el liderazgo. Y este no es la excepción. ¿Cómo puedo empezar? Con una visión más clara que me lleve a tener una claridad de motivación y que esa motivación me lleve a una acción. Lo primero que sería trabajar es eso, aclarar la visión, identificar la verdadera motivación y saber eso hacia dónde me llevar. Y yo particularmente utilizo un método de cinco pasos que me ayudan a saber por dónde arrancar para desarrollar estas dimensiones. El primer paso es observar, ¿sabes? El segundo después de observar es conocer. Luego de conocer puedo comprender, es decir, incorporar. Y ya incorporado empiezo a aplicar y luego de aplicar verifico. Si ves que es como un pequeño ciclo de mejoramiento continuo en el desarrollo personal y del líder, más o menos por ahí. Muy bien, Beto. Y entonces cuéntanos cuánto tiempo se puede demorar un líder en desarrollar o terminar de implementar estas dimensiones en la forma que tenía de hacer las cosas antes. Mira, yo creo que no hay un tiempo determinado. Es decir, el éxito es un camino de construcción permanente, ¿sabes? El desarrollo es un camino de construcción permanente. Es decir, yo cada vez puedo crecer e ir nivelando mis diferentes ecualizadores en las cinco dimensiones, en las tres R's, en cuidar las tres P's, en tener más claro mis tres sentidos, en tener cada vez una visión más contundente, unas motivaciones más claras y unas acciones más asertivas. De acuerdo, entonces lo que te quiero decir con esto es que no hay una más B más C realmente. Este es el método que yo he construido, pero tampoco hay una línea de tiempo que te diga en tres meses eres un gran líder. En tres meses vas a hacer que las cosas pasen, vas a tener una clara visión y vas a ver las cosas tal cual como son, ni más grandes ni más chicas. No, eso es un camino constante. Y cada equipo te desafía como líder y cada par te desafía como líder y cada primera línea, cada CEO, cada junta directiva te desafía como líder y el mismo contexto también. Así que estamos constantemente en ese desarrollo y en esa evolución. A mí me gusta ver el liderazgo como si fuese un espiral, ¿ves? Yo voy cerrando ciclos, pero voy abriendo otro y voy abriendo otro y voy en constante evolución. Y si yo crezco y aplico esto, seguramente voy a acompañar a crecer a todos los que son parte de mi equipo. Beto, qué información tan poderosa nos has traído el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ti y a ustedes por invitarme y por hacerme parte de este programa. Un honor, gracias. Bueno, amigos, este tema de liderazgo en nuestro programa Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.